Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y tu miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. La gloria de Dios, me entregué, el descanso para mis pies, consumando mi frío desaparecerá. Y descansaré, en la gloria de Dios vendrá, bendición y abundante paz. Para ti, para ti, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para ti, para ti, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Amén. 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 Amén.